Buenas, buenas Y bueno, acá estamos En Lego Fall Nite El Lego Fortnite Para jugar a un juego de Lego Porque si Que la verdad Se llama, no me acuerdo con el nombre se llama Pero como ven Tengo una vallita Era literalmente el primer objetivo No quise seguir y bueno Lo quise grabar y el presente de estos buchitos Que no se para que sirven No podes pegar, no podes hacer nada Lo que podes hacer es correr infinitamente Y bueno, acá estamos Y al parecer llegamos de la nave hasta Acá del espacio Y a ver esto Select Y otro Select Blend Y al parecer como que se hacen Tipo licuados Ah Para eso ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, no sé Qué más puedo hacer Bueno, acá estaba Esta plantita de acá Que la voy a agarrar Pero bueno Yo Yo Se me ocurrió Venir acá Allá Vamos a ver Qué hay allá O capaz Hay un muro invisible Que solo se desbloquea En un futuro Ok Al parecer Acá la gravedad Más Más dura Pero el cosito Mookie Que se veía todo bonito Y todo Tiene lava Hola A ver Dice Construcción Crew Chilling Andrill It Non A show It Alifestile No, no sé qué dice Pero algo de construir No, 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 no Me pasé, ¿no? Bueno Tristemente me pasé Ok No sé qué me puedo encontrar Ay, ay Es un parkour Parkour Ay, 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 ay Subimos 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 Ok, no se encontrará mucho en el aire Va a ser difícil Pero se va a llegar Se va a llegar al A donde queremos ir No, no, no No, 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 no Muy bien, muy bien Muy bien Vamos Hay que llegar hasta allá Dale Ok, ahí vamos Pegamos el saltito Y ya de una llegamos Ok Oh, acá están las uvas Energéticas Por así decirlo Construction Well, seguramente es algo como para construirte este robot Que tiene Que tenéis que buscar cinco piezas de mi tel Ay Oh Abre esto ¿Qué es esto? Ay, 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 ay Me volví A otro mundo ¿Y cómo vuelvo al mío? Quiero volver al mío ¿Acá qué hay? Acá es donde lo coleccioné ¿Y cómo me voy? ¿Cómo me voy? Quiero irme ¿Usted era lo que estaba? Oh Me está un gatete Bueno, vamos a ver si lo encontramos en un futuro Selecciono Selecciono Lobato ¿Y qué hago? Una bebida azul energética Azul se volvió Ay Está súper enérgico Ok Eh, vamos, un regalito Ok Se me va dando una idea De lo que se tiene que hacer en este juego Vos Sos Este Este bicho que tengo Y Te me fuiste A un planeta lejano Pero te tenés que ir Pero Pero seguramente ves La nave está medio rotita Entonces Tenés que conseguir Cosiras para Para arreglarla Que vendrían a ser los regalos Ya entiendo todo Ya comprendo Todo lo que tengo que comprender Que bueno Hacer No, no quiero gastar tanto De los energéticos Que Sirven Mucho Se volvió azul Y nada más De que me sirve No sé Pero bueno A ver Oh Se les va el color Que triste Bueno Ahí me llego No Pero no sé A dónde ir Estoy Ay Mira Este es para el verde Quiero Pero quiero el verde Porque no puedo agarrar el verde Ah Lo puedo traer por Bueno Bueno Vamos a explorar Lo único bueno de esto Es que hay Cosita Infinita A ver Uh A ver A ver Vamos a ir a ese lado Me intriga Me intriga ese lado ¿Cómo se va a subir? No sé Otro parkour No me dan ganas Oh Un pateto Ah Tremendo el ruido que hizo Tremendo el ruido que hizo No me das que se hacen logros Acá Ay Qué hermoso Es Es hermoso Ay A ver Este bicho como que me sigue Ah no Pensé que me seguía Uh Acá O sea que hay O sea que hay O sea que hay O sea que hay lugares Creo que hay lugares Para encontrar Distintas Vallas Para hacer No sé si tengo que saltar Pero bueno Lo hago porque seguramente Es un log Ay mira Se pueden andar y todo Ay Bueno Continuamos La aventura Esto parece el cromo Ay mira Ahí hay más azul Bueno Vamos a llevarnos Todo el azul Que podamos No será que después Aparezca un jefe Un jefe raro Que está enojado Con nosotros Porque nos agarramos Todos los azules Uh Un patito ¿Por qué me sorprendo Por ver Creo que a este lugar Le gustan mucho Los patos Está como Como Nos subimos Un pato Ahora encontramos Ah Ok Conseguimos un coleccionable Ya entendí Esas cositas de ahí Son coleccionables No estoy entendiendo A nadie Recién estoy aprendiendo Ahora Por lo que entiendo Hay distintos lugares Para encontrar Distintas vallas Por ahora Solo sabemos Donde hay dos Pero quiero saber Donde están todas Y ahora Cómo salir No lo sé Bueno Vamos a seguir Seguimos por acá Si alguien ve este video Que me diga Cómo lo puedo editar Porque yo Grabo en la play Que alguien me diga Cómo lo puedo editar Y cómo Y cómo Y cómo Lo puedo cortar Porque yo no sé Si alguien sabe Que me lo diga Por favor ¿Qué es esto? Oh La La rosita Ok Por ahí cerca Está el Este es el violeta rosa ¿No? Era obvio Que tenía que haber rosa Tenía que estar La uva rosa Al parecer Por acá Vamos a ir Voy a ir Ay Ay Como que es muy parecido A Minecraft Y hablando de Minecraft Hice Empecé una serie Que no terminé Pero Si quieren Que haga Otro capítulo ¿No? Denle like Y dejen El comentario Si lo quieren O no Ay Casi me caí Porque Yo no sé Si les gustó La serie O no O si les gustó La cancha de boga Que Les tengo que mostrar Algo En la cancha de boga Después Bueno En otro video ¿Cómo vamos a subir allá? No lo sé Pero A ver A ver A ver A ver Ay Mirá otro tipo No me digas Que hay minas Oh Por Dios Ok Esto Voy a agarrar Todas las Cositas que pueda Voy a agarrar Todas las Que pueda A ver Estoy seguro Que si es otro Coleccionable Si Un casco Un casco Un casco de caballero A ver Creo que Ah Esta cosa no encontré Lo voy a desenvenenar Me llama la atención A ver Voy a hacer Un batido Inventory Una que puedo inventar A ver Con este No Para No No Nunca acabo de hacer Inventory No Back Back Como vuelvo Quiero volver Devuelvo Oh No 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 Me regresen Tengo 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 Que Explorar Esta Zona Ay Luchita Dura De las Calientes Que te Mandan A volar Esta Ah Este es Un Relajante Vale No me digas que acá hay otro coleccionado Ah, este es otro punto para volver Ah, bueno, perfecto Así que, a ver, voy a seleccionar esta Y esta Y hacer A ver, a ver, que salió A ver, amarillo Legendario Ay, no, pero está en full power ¿Qué hace? No se le vaya el color Si le lleve el color y me mato Bueno, tiene Laura Ah, no, le va Laura Si se le quedaba le iba a poner nombre Pero bueno, al parecer hacemos esto ¿Por qué tú también fijo en esta? Ah, bueno Ok Ok, qué lindo, me gusta Me gusta y la cajita se fue On, off Ok Siljitas ¿De qué me sirve? No sé Ahora, ¿dónde está la escalera que se había puesto? ¿Dónde está la escalera? Quiero poner la escalera ¿Y la escalera dónde está? Ah, está por acá Está por acá Está por acá Vamos a la aventura Ok, vamos hacia allá Quiero subir Seguramente es un lugar el que ya fui ¿Y qué es eso? Enséñame Tal No sé Una nav Una cajita ¿Se puede entrar? No, no se puede entrar ¿Vos agarra? No, tampoco Triste Bueno, vamos a hablar con esta Pilot Es un piloto Remember Se está riendo Ah, no Está estornudando Ah Bueno, no sé qué es Nunca Ahora es que no entiendo inglés Perdón A ver Esto de acá ¡Oh! Para Esto yo no lo vi antes Cuando vine acá no lo vi Pero están los rieles de Ciudad Mega No, yo me... Ay, Dios mío La música que está de fondo es perfecta para este momento ¡Oh! No me digas que es la misma ¡Es la misma! Ok Me quiero hacer una nave Sé que me puedo hacer una nave Pero no sé cómo ¡Ay! Mirá, acá están los rieles A ver Ok Ahí tengo una zona Ahí tengo otra Ok, allá hay un punto Ok Ok Hacia allá Hay tremendo punto donde puedo ir Y allá está mi base A ver Vamos a subir A ver Esto Esto me está emocionando No sé por qué No sé por qué ¡Oh! Ay, Dios mío Que así me caigo ¡Escalé la montaña! Ah Tanto para eso Ah, no Pero eso puedo marcar Un 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 Así que bueno Si quieren Que desbloqueemos Todos los Spawn A ver Bueno Si quieren Que desbloqueemos Todos los Spawn O sea Ya desbloqueamos Ese Spawn Ese Spawn Lo desbloqueamos Ese De allá También Ese De allá Creo que No El de acá Ya lo desbloqueamos También Así que bueno Si quieren Que siga Así Y sin saber Nada de esto De lo que me están Diciendo Ni de Da Nada Denle like Y comenten Y si quieren Que me serviría mucho Suscribirse al canal Pero bueno Así que Yo soy Naranjito Hasta la próxima